La Planilla de Compras En principio es un poquito difícil, pero después vas a ir aflojándote y vas a entender muchísimo más Sí, sí, aparte que yo soy rápida para aprender, así que seguro que me va a ir bien ¿A vos no te pasó? Digo, no, cuando empezaste a trabajar acá en el roller que te equivocabas Sí, me pasó de todo, pero no empecé como supervisor Ah, ah, bueno, chicos, yo les quiero explicar eso, porque siento que se lo tomaron a mal Yo realmente, no sé, fue el puesto que había, Gary me lo dio a mí, no es que yo lo busqué, ¿entiendes? No te preocupes Gracias Sí, pero qué raro todo, ¿no? Mala onda, no, Nico, con nada, como, no sé Sí, 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 igual se le va a pasar Ey, pará, esta tarde, ¿cómo venís para ensayar? ¿Bien? Bien, bien, sí, tenemos que ponernos las pilas, porque este evento tiene que ser lindo, tiene que ser un open especial Me gustaría que fuera como íntimo Bueno, pero se va a permitir por eso, Remy Va a ser el mejor open de la historia Chicos, entonces esta es la de compras Sí, sí, muy bien, muy bien Por fin, ¿no? Por fin acertaste, digo Sí, sí, por fin Pregunta, ¿recién escuché? ¿Va a haber un open, puede ser? Sí, es mañana, en la casa de Luna Si querés venir, estás invitado Ah, buenísimo Yo creo que primero hay que preguntarle a Luna, ¿no? No, bueno, tranquilo, yo hablo con ella, ella me va a decir que sí, seguro Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!